Vamos a probar en A Qué Sabe. ¿Están listos? ¡Eso! Uno para ti, uno para ti, Masha. La producción se está bajando del bus, que es brownies son todos. Es que yo los quiero, los quiero mucho. ¿Lo puedo comer? Claro que sí. Tienes que adivinar cuál es el ingrediente secreto. Masha. Es un ingrediente raro. Oye, pero... La etiqueta, ¿qué pasó? El brownie se puede comer con la mano. ¿Qué es eso, Masha? Las buenas etiquetas. Tiene macadamia. Ya sé qué tiene. Ah, yo sé. Es el camote. Carne molida. Camote. Está bien rico.